¿Qué es la Guardia de la Comisión Directiva? Un minuto del pabellón nacional, un minuto de silencio y una ofrenda floral a los caídos en cumplimiento del deber y también recordando a aquellos integrantes que han pasado por esta institución que lamentablemente han fallecido pero siempre quedarán en nuestra memoria. ¿Actualmente cómo están conformados los cuarteles, tanto el de aquí como el de Zona Azul? Bueno, están conformados con 70 hombres y mujeres por las cuales se encuentra cada uno de ellos en una compañía que está dividida en cuatro, aproximadamente entre 15 y 17 personas por compañía. Tenemos una guardia mínima debido a la pandemia en los dos cuarteles, por las cuales se cubre tres personas por turno cada ocho horas. Y bueno, si hubiera algún otro tipo de emergencia, bueno, se convoca a través de una frecuencia VHF, a través de un equipo de radio, al resto del personal. En cuanto a lo que tiene que ver con el recurso material, el equipamiento, ¿cómo están actualmente? Bueno, dentro del parámetro, digamos, general del cuartel y las intervenciones, nosotros estamos pensando en renovar algún vehículo, o sea, la parte automotor principalmente. Hay algunos vehículos que fueron comprados y que fueron, digamos, reciclados, que lamentablemente, bueno, han cumplido ya su vida útil y es necesario reemplazarlo, por la cual hoy el principal inconveniente y el objetivo principal, digamos, de la comisión es poder reemplazar estos vehículos. El trabajo de los bomberos también es esencial. ¿Qué porcentaje del cuerpo de bomberos de Trelleu se ha logrado vacunar contra el COVID-19? Nosotros pudimos vacunar al 50% debido a que, bueno, se trató en principio de que es una vacuna voluntaria, no obligatoria. Entonces, lo hicimos de esa manera con el personal, por la cual asistió el 50% del plantel general a vacunarse. Y hoy por hoy nos quedan 12 integrantes aproximadamente para poder vacunarlos con la segunda dosis. Seguramente la semana que viene, cuando se empiecen a dar los turnos nuevamente y la reprogramación, vamos a ser convocados por la segunda dosis. En Frío Técnica te ofrecemos el mejor servicio de climatización. Cámara frigorífica, accesorios y servicio técnico para tu comercio, oficina o tu hogar. Comunicate con nosotros. Frío Técnica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!